buenas 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 parceritos como estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las cosas de michael y como pueden ver hoy estamos con un nuevo vídeo desde dark riddle 2 story mode así es gente recuerden que en el anterior capítulo lo hemos dejado en la misión número 2 lo cual no costó un poquito pasarlo pero no pasa nada iremos a la misión número 3 que justamente cuando haremos donde lo hemos dejado espero que todo esté bien por favor por favor por favor ok aquí parece que hay algo que dice que entrar en el territorio del vecino que que dice creo que tenemos que hacer algo aquí vamos a ver un poco las misiones en el territorio del vecino ok vale en teoría tenemos que meternos a su casa loco que ha pasado aquí que ha pasado aquí a ver déjeme aquí que se puede entrar por favor déjame pasar señor vecino a ver por aquí tiene que haber alguna entrada o algo por el estilo no sé por aquí hay alguna piedra o algo en lo que pueda trepar me o sí perfecto bien entrar en el patio trasero del vecino vale o que al parecer el vecino se ha vuelto loco y me ha puesto un montón de objetos de que para intentar interrumpir mi paso pero ahí está como corre 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 oh my god corre corre bien 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 llegan los prismáticos bien prismáticos 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 me ha congelado me ha congelado déjame salir oh my god dónde está el loco vale vale hemos podido infiltrarnos en el piso del vecino no sé qué le pasa al vecino seguramente estará en una venta de garaje el día de hoy por eso ha puesto todo loco pero no pasa nada gente no pasa nada por aquí yo buscarnos prismáticos que al parecer son estos que cool que cool a ver cómo los utilizo los puedo utilizar ok está what the fuck porque ellos vecinos qué es eso es como un cangrejo o ok lo que está interés what the fuck ok gente esta historia se ha puesto muy rara al parecer el vecino no es el vecino si no es un cangrejo que controla el vecino toma el disco vale tenemos que buscar un disco así que es el disco para la vista bien podemos buscar una pista básicamente pero pero yo lo me la voy a jugar así me la voy a jugar así el día de hoy aquí es el gatito vale a lo que he visto waz que no sé dónde estará usaría unas manzanitas dale aquí voy a usar las manzanitas ella está en una habitación con los monitores ok vale tenemos que bajar alguna forma a la habitación de los monitores sin que el vecino nos pille una paliza a ver la habitación de los monitores creo que es por aquí más o menos uuuh si es aquí bien ok ha hecho un disco oeste bien que tendrá este disco e dar el disco a la gente de la televisión ok no sé qué tiene que ver este exactamente pero yo lo me lo tengo que llevar a la gente de la televisión dónde es esto exactamente usan las manzanitas se paran cerca del garaje de la ciudad bien tenemos que al garaje de la ciudad lo que es que me voy a acabar las manzanitas muy pronto no quiero eso oh my god está cerrado por aquí vale como entró exactamente por el piso de arriba cierto el piso de arriba bien vamos a intentar salir entonces por acá gatito cómo estás o si es aquí vale no tenemos que dejar que el vecino nos pille porque oh my god loco que le pasa que le pasa al vecino porque se puso así de loco de la nada literal tiene un arma dispara rayos congelantes se parece oh my god ahí está se parece mucho al rod con su mañía de congelar a la gente de congelar a la gente vale me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir me puedo ir por aquí ah no me puedo ir por aquí loco tengo que encontrar una forma de escapar tengo que encontrar una forma de escapar tengo que encontrar gente hemos escapado bien ahora tengo que buscar a la gente de la televisión a la gente de la televisión donde está la gente de la televisión me dice que se ponen cerca del garaje de la ciudad pero la ocasión es que yo no sé dónde está el garaje de la ciudad lo que voy a hacer en las pistas a ver unas manzanitas a no me quedan manzanas pack bueno aquí efe tendré que buscarlo así manualmente a ver aquí está peter el jardinero y estos son sí sí estos son los de la televisión bien les tengo que tirar este disco que creo es que como demostrarles que el vecino es malo básicamente pero ustedes se les puedo dar esto aquí 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 sí sí completaba misión completa nuevas noticias quién es el señor vecino es un cangrejo o me digo te acabamos de cabrear al vecino gente y hemos completado esta misión hemos conseguido una estrellita lo cual no está mal básicamente voy a utilizar esto de doble manzanita justamente para doblar la cantidad de manzanas yo creo que pienso que sería genial porque puede ser que necesitemos alguna contrapista bueno ya tenemos aquí nuestras 60 manzanitas y vamos a ir al siguiente nivel por favor espero que sea igual de simple que éste vamos a ver aquí para continuar vale ok aquí estamos estamos escapando oh my god el vecino cangrejo llamados amigos cangrejos gente es que no entiendo nada qué está pasando aquí porque el vecino es un cangrejo aquí loco es que salgamos a conducir oh my god ah 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 vale 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 eso sí vale 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 evita la caja para que no pierda salud bien tengo que ir aquí manejando así ok es extraño es extraño hay voy a chocar voy a chocar voy a chocar no no soy tontísimo perdón perdón es que como que como que no estaba preparado para esto pero vale voy a intentarlo voy a intentarlo a ver por aquí tengo que evadir esto creo que no tengo que chocar a los cangrejos a no puedo ah tengo que matar a los cangrejos pinches cangrejos culeros los voy a pisar a todos ah efe ay soy tontísimo gente vale no pasa nada no pasa nada bien vale en teoría tengo tres tengo que agarrar el turbito para ir más rápido vamos 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 atropellando cangrejos te mueres tú te mueres tú ah no 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 lo pise no lo pise bueno ese cangrejo me calla bien así que no hay pedo a ver tú creo que tengo que aplastarlos a todos sí sí creo que mi misión es aplastarlos a todos para que no invadan la ciudad malditos cangrejos quieren apoderarse del cerebro de los vecinos y yo no lo voy a permitir a ver esto vamos a agarrar un turbito por aquí pisado pisado a lo pasado pisado a ver tú solo faltas uff ah efe tú también me queda una vida me queda una vida pisado pisado aquí un turbito pisado pisado bien lo voy a completar todo solo tengo que pisar a estos de acá lo voy a pisar de enfilita para que no haya ningún problemita ese también solo me queda uno dos me quedan poquitos me quedan pocos cangrejos tengo que aprovechar los turbos para que los pise a todos que se mueran cangrejos malvados a ver por aquí bien sí misión completada y hemos completado ok esto no ha sido tan corto bueno ha estado bien para mí realmente así que vamos a duplicar nuestras manzaneras saben que sirven de botón de anuncio así que por eso lo corto básicamente vale vamos a intentar entonces hacer la siguiente misión creo que hasta ahorita tenemos cinco misiones habilitadas así que esta sería la última en teoría vamos ok siguiente misión vale parece que la luz del vecino ok parece que el vecino está con reparaciones el día de hoy encuentra las tenazas en la casa del vecino ok es otra misión de invasión a ver voy a tener que meterme esta vez parece que el vecino hoy está en plan ya normal loco está ahí tengo que pillar esas tenazas que no sé dónde están voy a ver si una pistita me dan los alicates se encuentran en el tercer piso de la casa del vecino bien tengo que subir hasta la parte de arriba ok ok todo bien todo bien ahora esto está abierto sí vamos yendo vale tercer piso primer piso segundo piso tercer piso vecinito no seas malo conmigo huaqueta bien trata de romper la unidad de control de incendios esto no se encuentra está en una habitación con los monitores ok quiero la habitación de los monitores no las conocemos de memoria pero por qué soy tan malo gente me pregunto qué mal ha hecho el vecino para que tengamos que trolearlo de esta manera a veces veo y me siento mal por el vecino obviamente no siempre pero a veces sí qué ha pasado bueno gente básicamente no sé por qué pero se me ha petado el emulador no sé exactamente por qué me sorprende eso pero bueno tranquilos gente que estamos aquí de vuelta vamos a continuar y terminar nuestra aventura a verte por favor aquí tenemos que buscar oh debe ser aquí organizar una pista organizar una pista de pasaje en la cocina what qué es esto a ver que es la pista trata de abrirle ah ok vale ya lo hice vale pensé que como no apareció nada ningún mensajito o nada pensé que no había hecho nada pero en realidad lo hice todo esto corre a casa corre guacho corre corre guacho que no te pille el vecino loco oh my god está ahí está ahí ahí está el vecino loco ay corre que no me pille que no me pille que no me pille por favorcito que no me pille por favorcito vecino loco psicópata malvado a ver por acá bien lo hemos despistado me tengo que ir a casa ahora la pregunta en serio es dónde es mi casa dónde es mi casa es que neta en todas estas aventuras nunca supe dónde era mi casa a ver por aquí cerquita la verdad quizás sea esta esta tiene pinta de ser mi casa tiene buena onda por aquí corre a casa vamos a eh acaba de salir la zona a ver por acá sigue la flecha verde sí mejor así así no pierdo tiempo a ver dónde es mi casa por favor alguien que me lo diga he usado mis manzanitas para conseguir esa flecha verde que básicamente me indica dónde me tengo que dirigir pero para qué me hay que me dirige a donde el vecino es aquí era regobio loco era regobio y aquí oh vecino congelado paleta de vecino bueno gente voy a ver estos últimos anuncios para conseguir unas cuantas manzanitas para más tarde básicamente cuando necesitemos hacer otros niveles y bueno gente este me han dado una caja loco qué bonito qué sorpresa no me lo esperaba vecino piel rojo ok está chido what the fuck anuncios no y bueno gente estos han sido todos los niveles como pueden ver están aquí las 5 misiones y estas pues ya están disponibles loco pero bueno esto lo dejaremos exactamente para otro video no sé si te ha gustado The Dark Riddle 2 pues te recomiendo que me hagas un buen like que te suscribas y si quieres ver estas aventuras antes de que yo las juegue pues puedes ya descalzar el juego que está en la en la play store y está súper cool y súper guay así que no sé si te ha gustado este video regalame un buen like suscríbete y comparte con nuestros amigos un pero que un pero que un montón y bien creo que no tengo nada más que decir más que un abrazo para toda la Miquela y espero que te suscribas para que no me acompañes con más videos súper chidas así que no tengo nada más que decir más que un abrazo para toda la Miquela y que nos vemos en un siguiente video bye crack del señor para la Miquela chido chido Gracias por ver el video.